Bueno, hola a todos y bienvenidos a este video nuevo que va a ser sobre Lunarites. La verdad que es un deck que iba a subir la semana pasada, pero justo salió la banlist y justo me surgieron cosas, así que no puedo hacerlo. Pero ahora la idea es ir sobre esta versión nueva, aplicando la nueva banlist y explicar más o menos las decisiones y cómo adaptarlo al formato nuevo con Witchcrafter, más Black Wings, un poco más de elementos a Dios, y ese tipo de cosas. Así que bueno, vamos a empezar a explicar más o menos de qué va la cosa, ¿no? Obviamente están jugando los Lunarites de siempre, 3 Marten, 3 Emerald, 2 Fox, porque está Semi, y 2 Rabbit. La verdad que son 10 monstruos, me parece bastante bien, va a robar bastantes, y no hacen falta demasiado, o sea que la magia puedo usar el deck y todo eso para fusionar. Así que es bastante simple tener acceso a 3 monstruos, por ejemplo. Y el cambio más grande es que ahora no puedo jugar cartas como Kyroll y G-True Night, ¿no? Bueno, así que ahora para controlar la vida y poder aprovechar nuestra fusión, estamos jugando 3 esferas y 2 curigos normales en lugar de Kyroll. La verdad que cumple una fusión muy parecida, para que podés evitar daño. Y estos usan el cálculo de daño igual, así que está bueno contra las Witchcraft, porque se puede ir a 5.000 ataques, 6.000 ataques, y con esto te protegés, digamos. Y bueno, fuera de eso, lo que tiene de bueno curigo normal es que deja el monstruo en ataque, así que si tenés que parar un Shogun Saga o algo así, un Blackwing Chidori, por ejemplo, lo vas a dejar en modo ataque, ¿no? Así que después puedes usar tu magia, mandar tu Crimson, y con eso haces todo el daño, ¿no? Ya que son 5.000 de daño la mayoría de las veces. Así que por eso estoy jugando el curigo normal en vez de otra cosa. Y doble heraldo solamente para sacarse encima de las Witchcraft y porque activa el skill. Ya que a la mayoría de las veces, si empiezas de con Marten o con Emerald, puedes bajar 2 fusiones o al menos dejar el daño que te hace falta, o sea que puedes dejar un monstruo cualquiera con una Cat Dancer, y con eso son 4 millas. Así que le dejo al menos 1 o 2 heraldos para tirárselo a Berre y hacer daño, ¿no? Y te sacas encima cartas molestas, ¿no? No, Winda, todo ese tipo de cartas que te complican después. Y bueno, después del extra solamente las fusiones Luna. No estoy jugando con Pre-Apland porque me parece que es medio lento. Es un normal summon que te va a chocar con Emerald y con White Rabbit. Así bien está bueno el tema de buscar. Lo bueno de Lunar es que no pierde contra Finish Chain, no pierde contra Rageki Break, Karma Cut y ese tipo de cartas, ¿no? Pero si jugás los Pre-Apland, haces normal de eso, te comés un Clugate y no podés hacer nada. Lo mismo con, bueno, Piendish y ese tipo de cartas. Generalmente tus monstruos de main deck en campo no importan mucho y te la ven bastante bien, ya que podés salir ganando de un trade. Por ejemplo, se hace normal de esto y se come una Fiendish Chain. Vos seguís teniendo un monstruo en campo, si lo mandás con una magia para fusionar, te va a dar un plus, lo mismo que Marten. O sea, si la descartás. Ponéle que tenés una White Rabbit en el cementerio y tenés un... Digo, le haces normal una White Rabbit con una Marten en el cementerio y te hace como una Fiendish. La podés levantar con Marten y tenés dos monstruos para fusionar, cosas que no pasan con los Pre-Apland. Así que por eso estoy jugando solamente Handraps, Heraldos y lo que es el Core de Luna, digamos. La verdad que te da esa ventaja de no perder contra más cartas, ¿no? O sea que ahora esto solamente complica ver, no sé, una Navi que tenía algo, pero con la skill podés jugar por encima de una Navi. O sea, la verdad que no hace falta hacer que tu deck pierda contra más cartas porque como un deck que está fuera de meta, tenés que hacer lo que sea lo más eficaz posible, ¿no? y dejar de lado todo ese juego más exótico, digamos, con las Pre-Apland y todo eso. Y bueno, eso es el deck. La idea es no gastar recursos y quedarte las Handraps para cuando tengas que controlar tu vida y después salir de contraataque con Emerald, Marten, para buscar tu fusión y ganar al siguiente turno, ¿no? Y bueno, fuera de eso, en cuanto a reemplazos, si te faltan esferas, podés reemplazar con más Curios Normales. Si no tenés Heraldo, podés jugar Lava Golem. Obviamente era lo mejor porque no hace falta que te mantenga los monstruos. También activa el skill, pero bueno, si no tenés, podés usar Lava, aunque te va a dejar sin Normal Summon. Pero como jugás una versión más pura, sin tantos Normal Summon, aparte de estos, podés robar una magia para fusionar y tener una Golem y podés seguir teniendo algo de ventaja, ¿no? Y también podés jugar Cosmic, pero el tema es que el único Back Row que te jode en esta versión es Fluidget, así que lo podés levantar con esto, o podés usar algo para baitear el Fluidget, la verdad que no es muy difícil jugar con encima de un Fluidget. Y el resto del Back Row no importa mucho, la verdad que Spiendish no te hace nada, Círculo tampoco te hace nada, después de eso no se juega a ningún otro Back Row, más que Karma 2, por ejemplo, o Ballista, pero la verdad que a este deck no le afecta, así que no creo que sea necesario jugar Cosmic. Así que ahora vamos a pasar al gameplay, pero antes, no se olviden de dejar un like, un comentario y de seguir al canal en Twitch, en Facebook o también en YouTube, y también pueden entrar al Discord donde seguramente publiquen deck o cosas que estés testeando sobre la nueva Bally, ¿no? Aquí les dejo todos los links en la descripción, y ahora sí pasamos al gameplay. Bueno, ahora vamos a empezar con las repeticiones. La primera es contra Blackwing, que es uno de los decks más jugados ahora, que no es el más jugado seguramente. Y más o menos para mostrar un poco el porqué de las Hunt Trap, ¿no? En turno no es lo que siempre va a pasar, o sea que... Si robas una Hunt Trap es muy difícil que tengas de acá. Pero contra Blackwing es importante jugar muchas Hunt Trap, ¿no? Ya que si Moon con un Blackwing te puede hacer 4.000 de daño a través de una esfera. Así que por eso es importante jugar bastantes Hunt Trap, por eso estoy jugando 5 en vez de 3, por ejemplo. Lo voy a anotar un poco. Solamente para mostrar que con las Hunt Trap puedes parar la OTK. Y después con muy poco podés jugar por encima de un campo Blackwing, ¿no? Ya que por ejemplo, aunque no tuviese Marten, tuviese otra Lunarite, puedo crear una Poli con Master of Fusion y ser más jugadas. Pero en este caso, como juegas 3 de cada una, es relativamente consistente. Así que... Aunque tengas 2 cartas para poder hacer esa jugada, la podés ganar. Puedes hacer un 5.000 de daño. Y en este caso, como el Blackwing pierde bastante vida solo, por ejemplo, pierde 400 con Sephiroth, o 1000 con el Remolinos y el Cessimun, bastante fácil hacerle daño con cualquier cosa, ¿no? Ya que una Sever Dancer, cuando cae el campo, tiene 3.600 de base, prácticamente. Así que con esta podés jugar con encima de una Blackbeard Club, por ejemplo, o sea que no queda ningún efecto en el campo. Así que esa es más o menos la idea de jugar contra Blackwing y aprovechar las Hunt Trap, ¿no? Bueno, esta va a ser contra un Witchcrafter. Que esta es básicamente mostrar que no te hace falta mucho para aumentar daño, como decía en la aplicación del deck, ¿no? Así que, claramente con un Heraldo, podés sacar con encima de una BR, que es lo único que te suele dejar en Witchcrafter, a menos de que ahora ha quedado muy roto la versión con Lightbone. Y ahora, ni siquiera me hizo falta poder resolver el efecto de Emerald. O sea que con esto ya tenés 4K de daño. Así que ahora voy a usar el Heraldo con la BR. Y solamente fusionar, ¿no? Podés crear una Poli con la Skill. Así que, guau, muchísimas Poli, porque cada Kata que pierde la vida o controla la vida es una Poli. Más o menos. Así que ahora podés hacer una... De verdad, ser revivir, levantar con Marten, que también buscás. Y con eso ya tenés el daño en campo, ¿no? Bueno, esta última repetición va a ser contra un Lightbone. Pero es para mostrar más que nada cómo jugás agresivamente aprovechando la Crimson Fog, ¿no? O sea que en la repetición anterior solo mostré a Severrancer y cosas así. Así que ahora voy a mostrar cómo jugar por encima de alguna interrupción que puede hacer lo que sea una Fiendish, una Canadia, o lo que sea cuando quieras hacer un Oticano. Ahora, te voy a traer el mismo de siempre, tenemos la Handra. Para parar el ataque y controlar la vida. Muy importante me voy a dejar un Z. Pero ahora, como tenemos Crimson Fog, una vez caiga al Cementerio ya tenés el duelo ganado, a menos que tú con él tengas una esfera. O sea que no importa que niegues y otro gane de vida porque con Cat Dancer son 5.000 justos. Y con eso ahora muy importante va a querer usar a Z y lo voy a negar con Crimson. Y con eso ya tengo todo listo, ¿no? Ya que mi oponente no tiene Bacon en el Cementerio. Así que lo único que le sale es una esfera. Hay que ni caer otro de todo que no sirve, ya que le pegamos monstruos directamente. Y obviamente se reñó porque ya sabía que tenía el daño. Porque voy a poner dos veces bien cuando pegue con Cat Dancer. Y después de dos, cuatro o dos veces son 5.000 justos. Así que bueno, esa es la última repetición. Y... Bueno, así es la idea del deck, más o menos. Tienes cantras para aguantar. Y una vez puedas empezar a fusionar y tener a Crimson en el Cementerio y todo eso va a ganar mucha ventaja. Y como dije antes, no, fluve es el único back row que te hace algo, básicamente. Y el resto es complementar, ¿no? Si el automonete juega Witchcraft, tenés que jugar al caldo, cosas de ese estilo, ¿no? Así tratás de ser lo más eficaz posible y aprovechás esta estrategia que es bastante complicada de hacerle contra si no estás preparado, ¿no? Así que bueno, eso va a ser el video. Es decirlo a todos, déjenme un like, un comentario. Y también le dejo en este video todos los enlaces de Facebook, Twitch y el de Discord. Así pueden mostrar por ahí y ver más contenido del canal. Y bueno, eso es todo y nos vemos en la próxima. Gracias.